Hola, ¿qué tal? Veo mucha gente minimizando la fiesta de Fabiola Yañez y otras juntadas, también una fiesta de fin de año, algo así. Quiero decirles antes que nada que esto no es por ir en contra ni del gobierno de Alberto Fernández, no tiene intención política. También mi enojo va para el gobierno de Schiaretti, yo soy de Córdoba, y también va mi enojo para el gobierno de Schiaretti, que nos dejó sin transporte. Bueno, a toda la gente que minimiza y dice, ah, hay una fiesta, ¿quién no se juntó en cuarentena? Les quiero decir que yo no me junté con nadie. No me junté con nadie, no solo en cuarentena, sino hasta fin de año. O sea, estuve nueve meses sin ver a mi novio que vive en otra localidad, porque nos dejaron sin transporte. No se podía entrar a las rutas y básicamente no había transporte público. Yo me muevo en transporte público, nos sacó Schiaretti el transporte interurbano. Así que eso de que minimizan la fiesta diciendo, ¿quién no se juntó? Yo no me junté con nadie. Y estuve nueve meses sin ver a mi novio. Y después la relación no fue la misma, pero no importa eso. Lo importante es que estuve nueve meses sin ver a mi novio. Entonces, para alguien que la pasó lindo en la cuarentena, abrazadito, juntito, haciendo una fiestita, estaban como de luna de miel, así, les quiero decir que otros no la pasamos bien, pero nada. Entonces, irrita mucho, pero mucho, ver que mientras que algunos estábamos solos, solos, encerrados, sin poder ver a la persona que queríamos, otros se estaban divirtiendo. Y lo vuelvo a decir, esto no tiene un sentido político. Yo no tengo nada contra el gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández, no pasa por ahí. Pasa simplemente por el dolor que causa. Ver que mientras algunos estaban de fiesta, abrazadito, que feliz día, mi amor, feliz cumple. Otros no podíamos ver a nuestros seres queridos, ¿sí? Y nos cortaron la ruta. Y vuelvo a decir, no va solo para Alberto Fernández, va para el gobernador Schiaretti, porque a mí el que me hizo daño fue el gobernador Schiaretti, que sacó el transporte público. Porque en Buenos Aires había restricciones, pero jamás, pero jamás sacaron el transporte público, ni los subtes, ni los trenes, ni los colectivos. Y me acuerdo que había críticas que mostraban imágenes de los colectivos cargados, repletos de gente, o los trenes repletos de gente. Y asimismo, no sacaron el transporte público. Entonces, esto va especialmente también para Schiaretti, porque yo quiero saber qué estaba haciendo Schiaretti mientras tanto. Mientras yo que yo me pasé nueve meses sola, que me quedé sin ver a mi novio, seguro que él estaba abrazadito a su mujer, o no sé quién, o vaya a saber a quién estaba recibiendo. ¿Vio? Entonces eso duele mucho, como me duele el periodismo cordobés que no investiga nada. Así que, por favor, les pido a los que minimizan la juntada y dicen, ¿quién no se juntó en cuarentena? Una papada. Seguramente la pasaron bien, estaban reunidos. No tenían su novio a 40 kilómetros y no pudieron verlo durante nueve meses. Respeten un poco. Que el fanatismo político no los haga agredir y humillar al que le pasó mal esos nueve meses. Respeten un poco. Gracias.